¿Qué es Space Track? Digamos, el relevamiento del espacio, pero es una red mundial de observación, pero ¿qué es? ¿Quién la integra? ¿Qué es? En realidad el Space Track es un sitio en internet que conlleva toda la información disponible sobre los objetos que están en órbita, sean detritos o no. ¿Qué quiere decir sean detritos? ¿Qué son detritos? Pueden ser satélites activos también. O sea, se llaman detritos aquellos que ya no están más en actividad, que no cumplen una misión. Que no sirven para más nada. Que no sirven para más nada. ¿Y quién determina que no sirven para más nada? Su propia agencia de origen. ¿Y eso está hecho, digamos, es actual? Todas las agencias tienen al día todos los objetos que andan dando vuelta y dicen, se sabe que pasado mañana o el 7 de noviembre del 2014 van a dejar de funcionar, antes de que tire la copa, que van a dejar de funcionar, o van a terminar su vida útil, tales y cuales satélites. ¿Esto funciona así? Supuestamente cada agencia se hace cargo de sus objetos. Yo puse en órbita dos, tres satélites y yo sé qué está pasando con esos dos, tres satélites. Y yo informo a la comunidad la última información que yo tengo sobre mis objetos. Bien. Y el Space Tracks justamente agrupa, reúne toda esa información y disponibiliza para los interesados. Cuando usted decía hace un ratito en la primera parte de la nota que eventualmente se producen choques, es raro que se produzca un choque. Sí, sí. ¿No? Esto es simplemente por una cuestión probabilística. Sí. Me imagino el espacio tan amplio, tan vasto, con tanto volumen, con tanto lugar, es muy raro que choquen dos aviones. Sí. Ni hablar y el espacio que usa un avión es mucho más reducido. Entonces me llama la atención, ¿por qué se habría de producir? O sea, ¿esas órbitas preferenciales son las que obligan a los choques? En realidad no podemos hacer la metáfora con los aviones porque los aviones tienen otros mecanismos de control para evitar que se choquen, ¿no? Oh, bien. Uno detecta que se está acercando a otro en su zona de radar. El satélite no. El satélite más bien un objeto que está en órbita y tiene un control remoto desde tierra. Sí. Pero no tiene un radar que chequea en su zona, que se está acercando, si hay algo que puede choquearse. Pero realmente es muy, muy poco probable que dos objetos en órbita se choquen. Bien. Pero no es cero la probabilidad. Las distintas capas, pongámoslo así, las distintas órbitas, para imaginármelas como capas de una cebolla. Sí. Usted hablaba de algunas preferenciales. Sí. Para poder lanzar un satélite que orbite con esa trayectoria, ¿hay que pedirle permiso a alguien? No. No hay que pedir permiso. Es más, el uso del espacio no está definido por leyes. No hay un ente regulador del uso del espacio. Pero sí hay acuerdos internacionales. Entonces, y hay una sesión de las Naciones Unidas que se dedica específicamente al uso pacífico del espacio. Entonces, en general, las agencias espaciales que quieren poner un objeto en órbita, entran en contacto con esa agencia, con esa entidad, con esa institución, y dicen, bueno, nosotros estamos pensando, queremos poner un objeto en esa zona. Entonces, se chequea, y bueno, ese lugar está disponible. Está disponible y se puede hacer. Se puede hacer. No va a molestar a otras misiones. No puedo terminar la entrevista sin preguntarle sobre los modelos matemáticos. No solo por mi deformación profesional, sino porque me imagino que esto es lo que a usted le debe interesar más. ¿Quién diseña los modelos? Cuénteme un poquitito, contemos un poquito qué es un modelo matemático para esto. En realidad, para tratar ese tema, yo lo único que necesito es conocer física de Newton, mecánica clásica, porque en realidad lo que pasa sobre los efectos que sufre un pedazo de chatarra o un satélite artificial, son la gravitación de la Tierra, y en el caso de la chatarra espacial que pasa por la atmósfera, el frenado aerodinámico. Bueno, no es poco. No es poco, no. Hay que saber. Y hay que poder predecir la trayectoria también, medir las velocidades, etc. O sea, ¿no se modifican para nada las velocidades en función del tiempo? Sí, 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 se modifica totalmente. Incluso porque esos objetos no siempre están en órbitas circulares, pueden estar en órbitas elípticas. En una órbita elíptica, en cada punto de la órbita, la velocidad es distinta. Es el gran problema de los choques en el espacio. Aunque una estación espacial choque con un pedazo de basura chiquito, ese pedazo de basura tiene una velocidad altísima. Y ese es el daño. Más la velocidad que la masa de cada objeto. La pregunta que le haría al final es si usted prevé que hay algún peligro en Ciernes por algo que nosotros no nos damos cuenta. O sea, estamos tan alejados, así como al principio cuando esto empezó en la década del 50, que uno lanzaba satélites, etc. Estaba todo virgen, no había nada y ahora hay un problema, eventual. Claro, ahora hay un problema, no creo que no nos damos cuenta. Al revés, yo creo que cada vez nos damos más cuenta y tratamos de solucionarlo. Es un problema muy difícil. ¿Cómo recoger la basura en el espacio? Es un área nuevo de investigación. ¿Y cómo se recoge? No se recoge. Es muy caro. No puedes mandar un camión basurero al espacio para recoger las cosas, así como si fuera un basurero. No se puede hacer eso. Ahora es el momento de poner el cerebro a funcionar en soluciones alternativas y cosas que nunca se pensó antes. ¿Y hay alguna que usted pueda comentarme? No, yo no conozco. Yo no conozco, pero me encanta proponer esa visión. Y a los alumnos de ingeniería aeronáutica, que son mis alumnos, les propongo que piensen qué podríamos hacer, qué solución que fuera económicamente viable, porque tampoco una agencia espacial va a poner una misión que demanda millones de dólares solamente para ir a recoger basura. Y bueno, todo dependerá de cuál es el riesgo que trata de evitar. O sea, cuando el peligro sea inminente y cuando haya algo que realmente valga la pena, entonces no habrá más remedio que invertir el dinero para hacerlo. No solamente para observar, sino para poder invertir para el futuro. Claro, pero podemos empezar a pensar ahora en soluciones que sean factibles y económicamente viables para no tener que hacer una solución de emergencia súper cara y que solamente algunas agencias sean capaces de hacer. Fue muy interesante conversar con usted. Bueno, yo le agradezco la invitación. No, no, fue para nosotros, supongo, espero que para ustedes también. ¿Cuántas oportunidades tiene uno de conversar con una persona experta en lo que se llama chatarra espacial y en tratar de estudiar cuáles son los potenciales peligros, los lugares en donde podrían caer? En fin, una cantidad de cosas que son las que ocupan a gente como Valkyria Schultz, que vino especialmente desde Córdoba a los estudios de Canal 7 para que pudiéramos enterarnos un poco más de qué se trata. Muchas gracias. Nosotros seguimos así en Científicos Industria Argentina. Estamos en el Parque Ecológico de la Ciudad de La Plata. Esta es la planta de tratamiento ecológica para las aguas hervidas del casco. Este es el parque. Soy Alejandro Mariñel Arena. Trabajo en un instituto que se llama Instituto de Limnología Doctor Ringuelet, que depende de la Universidad de La Plata y del CONICET. Llevamos adelante una línea de investigación aplicada que intenta construir sistemas de tratamiento, de depuración para aguas residuales, normalmente domésticas, lo que habitualmente se llaman cloacas, las aguas cloacales. Esto surge porque nosotros empezamos trabajando en cuerpos acuáticos naturales, arroyos y lagunas de la provincia, y a todos lados donde íbamos nos encontrábamos con indicios claros, a veces importantes, de contaminación fecal. Eso se debía exclusivamente al vuelco de cloacas, o bien de casas o bien de pueblos. Nosotros utilizamos nuestro conocimiento de la biología acuática para desarrollar ecosistemas artificiales. Está formado por dos cubetas de 4 metros por 5 cada una, unos 50 centímetros de profundidad. Copiamos lo que ocurre en los cuerpos acuáticos, en los ríos y en los lagos, donde la biología del agua tiene capacidad para degradar los contaminantes que se le vuelcan con los efluentes. Nosotros desarrollamos sistemas para que hagan ese trabajo en un lugar confinado. El agua que sale de la cámara séptica entra al humedal, que es el sistema de tratamiento, que es una pileta o una cubeta cavada en tierra, impermeabilizada con polietileno o con arcilla compactada, y rellena con un material poroso, que es piedra. En ese material poroso hay plantadas plantas acuáticas, y al pasar el agua que pasa entre las piedras, pasa muy lentamente, esas piedras se tapizan de las bacterias que tienen la capacidad de degradar o de alimentarse de las impurezas del agua. Y el agua al final sale purificada. Entre las cosas que hicimos en cuanto al desarrollo de esta tecnología en nuestras regiones, experimentar con distintas especies de plantas acuáticas autóctonas, como para poder tomar decisiones acerca de qué plantas conviene utilizar a la hora de diseñar y de construir un humedal para tratamiento de agua. El agua que sale de estos sistemas se puede volcar en un cuerpo, si no hace falta para otra cosa, y si no se puede utilizar para riego, o para usos donde no se necesita tanta calidad, como por ejemplo limpieza, para lavar el auto, o para sistemas de enfriamiento, que no requieren tener la calidad de potable. Desde 2004 esta planta está tratando las aguas servidas que se generan en la casona, y bueno, nos sirvió a nosotros para poder poner a prueba un poco esta tecnología en nuestra región, y dar una solución al problema que había aquí en el parque ecológico con las aguas servidas. En instantes descubrimos la importancia de las abejas sin aguijón y su potencial en la agricultura familiar, y conocemos una planta piloto de alimentos que funciona en la Universidad de Luján. Conectate al desafío, dale a aceptar. Anima tus historias, crea el juego que siempre quisiste jugar. No hace falta tener ningún conocimiento previo. Es muy fácil y está buenísimo. Entrás al sitio daleaceptar.gov.ar Desde tu netbook o desde cualquier computadora. Te bajás el programa y listo. Podés participar de este desafío, solo o con tus amigos. Hay más de 100 premios para los mejores juegos y las mejores animaciones. Playstation 3, monitores, cámaras digitales. ¿Qué estás esperando? Despertá tu creatividad. Anótate con tus amigos y dale a aceptar. Dale a aceptar es un programa de la Fundación Sadowski, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y tiene por objetivo generar vocaciones en carreras de informática en todos los jóvenes del país. www.daleaceptar.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Genzyme, compañía de biotecnología. Generando un impacto positivo en la vida de los pacientes. www.genzyme.com Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones. Tecnología para satélites y para viviendas económicas. Cultivos resistentes. Nuevas fuentes de energía renovables. Medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, chagas. Conicet. Argentinos en las cosas.